Buenos días, estamos domingo por la mañana Y bueno, os... Me pido la lavadora que he terminado Os enseño la rutina facial de noche Cuando me desmaquillo y cuando no me desmaquillo Y os vengo a enseñar ahora por mañana Mi rutina facial de por la mañana, de día Es muy simple, muy fácil Dos cosas y se acabó Como por la noche sabéis que yo me he hecho la quema esta esfoliante Pues lo que hago por las mañanas Me encendé el rizo con agua centralita Porque ahora en invierno la agua fría no la soporto Yo uso este gel limpiador al agua Con la esponja vegetal Yo en esa solo lo uso para las noches Así que me dejo Escurro ¿Vale? Y echo Pues el jaboncito ¿Vale? No sé si te apriete por ahí Ese es jaboncito Mojo un poquito Hago que haga jabón Y Me lo quiero porque me he golpeado la cara Si veo que me hace más falta el jabón Voy echando De todo modo Esto es gel limpiador al agua Esto de espuma No hace Hace pero No Es muy poco Cuando ya me he dado bien Con la esponjita A la quema el agua Esto me cojo Y no lo pongo en la cara Bueno La secamos A Toquecitos Una vez Que pelo saqué Por la mañana Ay De un pelillo de la boca Cogemos el Tónico Bajo un algodón Primero Estos del Mercadona Que no me gustan nada Estos ovalados No me gustan Pero al terminarlo Y Pulverizo por toda la cara Y con un Algodón Vamos Extendiendo Vamos Extendiendo Vosotros Tocquecitos Para que se absorba El tónico Vale Como algodón Esto no he usado Esto lo dejo Aquí a un lado Apartado Para esta noche Para el tónico Bueno Por el día Uso este Contorno Vale Que es a partir Creo que De 35 años Yo tengo 30 Pero bueno Es de Oriframe Vale Tiene así El Rollito Entonces Apreto De ahí sale Un poquito Y me lo extiendo Está todo Fresquito Eh Saco otro poquito Y me lo extiendo Y me lo extiendo Esto no sé por qué Pero pincha Vale Luego Tiro la puerta Hijo Está sordo Con el mejor dedo Me los paso Un poco Así Y ahora La clima que uso Para el día Es esta de Cieja La manuca La manuca fría Pero del día Es decir Que es muy Espesa Pero que se absorbe Muy bien Así Para acompañarte Bueno Tenemos Y bueno Como Voy a haceros Ahora Un mini Vídeo Que hice En Mercadona Unas complitas De la perfumería A veces alguna Hayas probado Cosas de esas Bueno Esta es mi rutina Facial De día Súper fácil Dos cosas Y ya está Y ahora Pues si nos queremos Maquillar Pues a continuación Nos maquillaremos Y ya está Bueno chicas Espero que os haya gustado Suscribiros Manitas Ahí Arriba Estoy reslevantada Muy malamente Y nos vemos En el próximo Chao